Soy Sara Codina, a los 41 años supe que soy autista y soy la autora de Neurodivina y Punto. Mi motivación para hacer divulgación sobre el autismo es porque no quiero que más personas pasen por lo que pasé yo durante 40 años. Hola Sara, soy Javi y gracias por estar en Vidas Ajenas. Gracias a ti por invitarme. Lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo es la vida siendo autista sin saber que eres autista? Pues es una palabra complicada, es muy complicada, muy complicada porque tú sabes que te pasa algo o crees que hay algo en ti, que eres diferente, no sabes qué es, pero es que a ti la vida te cuesta más que a la mayoría de las personas o a la gente de tu alrededor y además que te pesa, que te pesa mucho. ¿Te cuesta? O sea, cuando dices que te cuesta, ¿es por comparación? Porque ves que hay cosas que a ti te cuestan más que a otros. Sí, yo veo, por ejemplo, que me cuesta más y también que mi manera de ver las cosas es diferente, como si tuviera siempre un punto de vista diferente o cosas a que yo igual les doy mucha importancia, como pueden ser pues a veces ruidos o pueden ser pequeños detalles y ver que a las otras personas no le dan importancia o no es algo que para ellos sea relevante. Por ejemplo, también cosas tan sencillas como lo que puede ser una conversación de ascensor, que es algo fácil, que es algo para todo el mundo sin ningún tipo de importancia. Pues para mí es un mundo, o sea, yo subo andando, que es muy saludable subir andando, pero a mí una conversación de ascensor me supone un mundo y no me sale natural. Yo veo a la gente que, o tener conversaciones que puedes tener en un sitio que no conoces a nadie y ves que la gente pues hablan de todo en principio y con naturalidad, a mí no. A mí hablar porque sí de algo, pues no. Y ¿cómo dirías que es la visión del autismo que tiene la sociedad versus qué es lo que es en realidad? Claro, el autismo, para empezar, claro, es un espectro. Yo hace, pues, hace, pongamos cuatro años, antes de saber yo que soy autista, pues igual la sociedad tiene un poco la visión que tenía yo misma, que son unas personas, pues igual una persona que no es una mujer para empezar, que es un hombre o un niño, igual pues que no habla, que tiene unas conductas más disruptivas, que tiene, bueno, pues un poco lo que hemos visto en películas o en series, quizás pues con discapacidad intelectual también asociada, con muchas cosas que yo podía pensar de todo menos que yo fuera autista. Y era un poco la visión que yo tenía. Luego, pues claro, descubres que el autismo, esto es, el autismo sí, pero es un espectro. Es muy grande, muy amplio y por ahí medio estamos muchas personas, pues, como yo. ¿Podríamos decir también que es una manera distinta de percibir el mundo? Sí, de hecho, sí, al final es una manera diferente, o sea, el cerebro funciona diferente, yo percibo el mundo, lo gestiono y lo veo de una manera diferente. Y la manera en que me lo explicaron, que mejor lo entendí desde el principio, era un poco como si yo funcionara con sistema iOS, el resto del mundo funcionara con la mayoría, con sistema Android, y a mí me obligaran a utilizar las aplicaciones de Android. No voy a funcionar, o sea, es que esto no va a funcionar. Si a mí me dan mis aplicaciones, funcionaré divinamente y podremos convivir bien. Pero es un poco esto, ¿no? Que es mejor, peor, es diferente. Lo que pasa es que la sociedad está pensada para esa otra mayoría y yo no estoy ahí. Eso es lo que en tu libro Neurodivina y punto, ¿llamas neurodivergencia? La neurodivergencia, sí, pero esto va todavía más allá, porque están, como si dijéramos, los neurotípicos, que son las personas que tienen el neurodesarrollo, ahora diré alguna burrada, estadísticamente esperado, con neurotípicos, y luego un neurodivergente, pues es una persona que su desarrollo no es el estadísticamente esperado. La mayoría de ahí entraría, pues una persona autista, podría ser una persona TDAH, con otras neurodivergencias. Entonces, luego está la neurodiversidad, así que ya nos vamos todavía más. Neurodiversidad es todo. O sea, el mundo, los cerebros son todos diferentes, autista, no autista, neurotípico o neurodivergente. Pero neurodivergente, claro, es un concepto muy amplio. Dentro de las neurodivergencias, pues está el autismo, y esto aquí ya tendremos para rato, ¿eh? Vale, quizá lo tocamos eso un poco más adelante. Vale, bueno, pues seguimos, ¿eh? Pero me gustaría, en este punto, entender un poco más lo que llamas en el libro apagones sensoriales, que pueden aparecer, por ejemplo, en tu caso, y lo cuentas, en la sala de espera del médico, ¿no? El apagón. Un apagón, un apagón sensorial. Sí, esto, de hecho, es una de las cosas que yo creo que me llevó bastante al diagnóstico. Claro, el apagón sensorial, ¿no?, que también, nada, como le ponen nombre a todo, eso es lo que le llaman el shutdown, no porque hay apagón, pero también hay explosiones sensoriales, tenemos aquí de todo. Y el apagón es cuando realmente yo notaba que, bueno, y sigo notando, porque esto me sigue pasando, que me apago. O sea, es que de repente empiezo a notar que, literalmente, como si fuera una vela, me consumo, me apago. Adiós, Sara. Y esto me pasaba mucho. Llegaba un viernes después de una semana que había ido bien. Había tenido una semana súper buena en el trabajo, había, pues, no sé, tenía un cumpleaños con gente que me había pasado súper bien. Llegaba el viernes y no me podía mover. Y estaba hasta el domingo y hasta el lunes porque tenía que ir a trabajar. Es que no, me podía mover del sofá y pensando, estoy enferma, ¿no? Estoy, no me pasa nada, estoy bien, soy súper feliz. Y digo, y claro, es que lo que pasa es que, ¿no? Esta manera que yo gestiono los estímulos y todos los estímulos que tengo que gestionar, pues, me consumen. Y a un punto en que te apagas. Que son estímulos que pueden ser visuales, auditivos. Exacto. Hay que entraría, ¿no? Toda la parte sensorial que, si no todos, la mayoría de los autistas, las personas autistas, sí tenemos lo que se llama un desorden en el procesamiento sensorial. Entonces, bueno, yo digo un procesamiento neurodivino, ¿no? Pero, que es la forma, pues, también, ¿no? En que procesamos todos los estímulos que hay, los ruidos, las luces, olores, muchas cosas, que a lo mejor una persona, es lo que digo, con los sonidos, por ejemplo, tú puedes ser hiper o hiposensible. En sonido, yo soy hipersensible. Entonces, para una persona neurotípica, una persona que no tenga, pues, este, esa parte hipersensorial, ay, uy, hipersensible, pues, les entran los sonidos, y sí, puede molestar, pero yo es como si me entraran sin filtro. Como si todo el mundo llevara un filtro aquí de base, y yo ese filtro, yo no lo llevo, y me entran los sonidos a lo bestia, que no lo soporto. Y además, a lo mejor, una persona, supongo, yo no lo sé, que puede elegir qué sonido escuchar. Yo puedo estar hablando contigo, y a lo mejor más en una terraza, y ahí hay un señor con una taza de café, y tú me estás escuchando. Pues yo a lo mejor solo escucho esa cucharita, que casi tú no la notas, pero yo sí, y mi cerebro solo quiere escuchar eso, porque es como si no pudiera elegir el sonido. Y eso, y además, pues, es, ¿no?, que lo escuches, pues, como, yo qué sé, cuántas veces más fuerte, pero, que puede ser, pues, abrumador, o despertarte por la noche, también depende de cómo estés tú, ¿no? Es más regulado o menos. Pero yo me he despertado por la noche, y he tenido que desenchufar el cargador del móvil porque me molesta el sonido de la electricidad. Supongo, claro, ahora nos reímos porque sabes lo que pasa, pero en el momento en el que tú no tienes un diagnóstico y te está pasando esto, tiene que ser desconcertante o incluso derivar a otro tipo de interpretaciones, ¿no? Bueno, es el, ¿no?, un poco aquí entraríamos en lo de las etiquetas, el, pues, no, pues, ¿qué es etiquetas? ¿Por qué quieres ser? ¿No? ¿Quieres ser? No, soy autista, ¿no? ¿Por qué quieres llevar la etiqueta de? ¿Por qué quieres...? No, ojo, digo, esta etiqueta, o sea, me da un nombre que me da muchas herramientas, digo, yo hasta ahora era la, ¿no?, la maniática, la pupitas, la no sé qué, la barrara, la borde, pues, con los ruidos también, ¿no?, estás cargada de tontería, qué maniática eres, qué tal, y esto es culpa que tú te echas a ti, porque tú realmente crees que estás rota, porque tú ves que eres diferente a los demás, no eres como los demás esperan, y además, o sea, tú sientes que estás rota, porque eres muy maniática, porque te molestan más los ruidos de lo normal, claro, cuando tú sabes lo que te pasa, lo primero que sabes es que no estás rota, y que lo que te pasa, y que no es culpa tuya, te quitas una culpa, porque, claro, al final te echas la culpa de decir, bueno, no sé, lo estoy haciendo muy mal, ¿no?, que es que me molestan tonterías, lo que para las demás, pues, claro, son tonterías, y para ti no es una tontería, realmente es algo serio, y que a ti te, no es que te moleste, no, es que se supone un malestar grande, sí. Claro, también es más fácil explicarle a tu entorno qué es lo que está pasando, ¿no?, que no es que seas rara, o elijas ser así. Sí, o por lo menos, mira, si quieren seguir pensando que eres rara, dices, pues mira, sí, pero está súper bien, rara, pero orgullosamente, no, pero, claro, o sea, es importante, para todo el mundo es importante saber cómo es uno, ¿no?, y también el que te permitan ser, porque puede ser que tú sepas cómo eres, pero que no te permitas tú mismo ser, y que tu entorno no te lo permita, entonces, el momento en que tú lo entiendes, es un proceso, y también tienes que explicarlo a tu entorno, porque tampoco lo van a saber así por, ¿no?, por esporas, o por ciencias, van a saber cómo es eso que te pasa, o sea, tienes que explicarlo, que también es un proceso, y que lo entiendan, y explicar algo que es nuevo, bueno, que es nuevo, ¿no?, en tus conceptos, pero, claro, el momento en que en tu entorno se lo puedes explicar, es que es una maravilla, el entorno que lo quiera comprender, que no lo quiera comprender, pues también es una maravilla, porque, adiós, ¿no?, porque al final es como, hay un proceso también, después del diagnóstico, o sea, que es sanador, que sí, que, ¿no?, sanador en el sentido, porque no es una enfermedad, ya lo sabemos, pero es sanador en el sentido de que te perdonas, de que te sacas esa culpa, pero también tienes que, o aprendes a sacar cosas de tu vida, incluso personas que no te hacían bien, pero son cosas que pasan después también, ¿no?, cuando te conoces, sabes cómo eres, lo entiendes, y bueno, muchas cosas por el camino. Luego retomo esto. Sí, porque esto va para un rato más. Me estaba acordando de, de nuevo en tu libro, tratas con mucho humor muchas de las cosas que has vivido. Sí, la verdad, que con todo. Sí. Pero una de ellas es la literalidad, ¿no? ¿Puedes recordarnos alguna anécdota que tenga que ver con eso? Es que la verdad es que me cuesta, porque como soy tan literal, digo, luego digo, la de cosas que habrán pasado en mi vida que no me he enterado, pero es verdad, o sea, por un lado el tema del humor, siempre lo digo, digo, a mí es que me quitan el humor y me muero. O sea, es mi manera también, también ha sido la herramienta como para llevar, ¿no?, muchas cosas para que sea, pero es mi manera de llevarlo. Pero lo de ser literal, claro, esto también te das cuenta, cuando tienes el diagnóstico, dices, ah, digo, entonces los demás no eran como yo, qué raros son todos, que dicen cosas que no son. Pero, claro, cosas como, por ejemplo, que pueden ser cosas aparentemente tuntas, pero yo, a ver, hay la literalidad y lo de pensar en imágenes, ¿vale?, literalidad, por ejemplo, pues el viaje, hice un viaje, es lo primero que me ha venido a la cabeza, con mi familia, hace un montón de años, a León. ¿Cómo es? ¿A León? Bueno, hicimos una ruta y yo me acuerdo de estar en León y la gente que comía cecina de León. Pues yo ni me planteé que estaba en León en ese momento y estaba convencida que la gente se estaba comiendo León, o sea, León animal. Y claro, yo me iba pensando, pero qué naturalidad comiéndose el León, digo, que tienen granjas de León, es esta gente. Digo, nada, tú come, pero me iba a decir que angustia. Y claro, yo convencida, es que ni me planteé que estaba en León, que luego hasta me he estudiado todo. Y pasados los años, me acuerdo sobre todo, pasados los años, que no sé, una cena o comida, es que yo no me acuerdo ni dónde era, que también dijeron algo de la cecina de León, no sé qué era. Y claro, yo hice el comentario de, ah, pero no es de León, de León animal, y me quedan todos mirando. Y en ese momento yo, mi reacción, claro, como buena mascaradora, dije, no, es broma. Y por dentro pensé, vuela, yo era de León. Y todos estos años pensando que estaban allí. Pues bueno, con esto mil cosas, ¿no? ¿Tiene la parte graciosa? Sí. O sea, yo ahora lo veo. Por otro lado, no, porque con eso pues entran muchas cosas, ¿no? Puede ser la tonta, volvemos a etiquetas, ¿no? La tonta, no sé qué. Pero luego, por ejemplo, claro, yo a lo largo de mi vida he aprendido a interpretar dobles sentidos, ¿no? De esas cosas, a interpretar, sí, muchas cosas, pero se me siguen escapando. Y además, yo veo las cosas como me las dicen. O sea, yo pienso, y es algo que para mí es súper raro pensar que hay gente que no piensa en imágenes. Yo pienso en imágenes. Yo cada palabra es una imagen. Por eso a veces es un poco lenta. Pero siempre he tenido reacciones que me decían, ay, Sara, ¿no? No sé, ahora no te dieron una burrada. Pero me decían, vete a Al. Y yo pensaba, ay, qué asco. Y a veces lo decía. Y me decían, ¿qué dices? Y yo, ay, es que no. No ves. Yo, es como todo lo veo. Ahora, tirar la casa por la ventana. Sé lo que significa. Pero para mí era un bucle de una casa a una ventana. Y yo, ¿qué sale primero? La casa, la ventana, y ahí me puedo quedar un rato. Entonces, tú me dices una frase dicha que sé el significado, pero en mi cabeza, yo lo primero que pienso es la imagen exacta de lo que estoy y de lo que me estás diciendo. ¿Y el proceso del diagnóstico? Creo que fue algo difícil y que tú perseguiste. Él, sí, fue, bueno, hace 41 años. Es que me río, pero la gente dice 41 años. Sí, mira, hacen cumplidos. ¿De regalo? Pues mira, sí, podría ser un poco antes. Estuve la pandemia en medio. Pero eso fue por algo que tú quisiste, algo que no te convencía a pesar de que te habían dicho. Yo lo busqué. Además, yo fui a él que no él a mí. Pero muchas veces, bueno, yo creo que todos los casos que conozco de otras mujeres autistas diagnosticadas en edad adulta y hombres también, porque yo siempre hablo de mujeres, porque sí, yo soy mujer, porque también hay hombres con diagnóstico tardío, fue a raíz de tener hijos o hijas. Es la típica frase de hacer el proceso con la niña o con el niño y la madre o el padre decir, pero si yo soy igual. Y entonces cuando decís, vale, tú el siguiente. Y esto es el proceso como el más natural o el más habitual. En mi caso no. En mi caso fue por insistir, porque es que yo era como decir, vale, hay algo. Me da igual que me tomen por loca, pero hay algo. O sea, yo sé que hay algo. Entonces, bueno, te van dando respuestas. Tienes la suerte de ir, pues no, un día a un psiquiatra que ya te da una pista y piensas, fobia social, bueno. Y estaba convencida que era la persona más sociable del mundo. Ahí empezamos y decíamos, pues igual, ¿no? Luego, ¿qué es el TDAH? Agorafobia. O sea, cosas que ya como que iban encaminando, pero era el TDAH que se acercaba ya la cosa mucho. Y era, pues era eso. Y a las pocas semanas decían, no, o sea, tampoco. O sea, sí, pero hay algo más. Y insistir y llegar a un punto de estos de casi de no vuelta, de decir, hasta que hemos llegado. Y sé que un psiquiatra, pues, ¿por qué él conoce a una persona adulta autista? Que si no, porque es muy específico. Entonces, si no conocen bien el espectro del autismo, aunque sean psicólogos, psiquiatras, muchas veces te van a decir, tú no puedes ser autista porque eres madre, porque eres mujer, porque tienes sentido del humor, pareces normal, esas cosas. Entonces, sí, esto todo te lo dicen. Pareces normal. Sí, te has casado, si te has divorciado ya, uff, esto te da un bonus. Era imposible. Entonces, ¿no? Como un montón de cosas. Y claro, él me dijo, dice, oye, hazte las pruebas. Le hicimos un repaso de todo y dije, a ver, vamos a poner todo en la mesa, algo tenemos que encontrar. O sea, no. Y él me dijo, dice, ahí está, y las pruebas porque a lo mejor eres autista. Y así. Ahí estamos. ¿El diagnóstico tardío influye en desarrollar otro tipo de patologías? El diagnóstico tardío, o sea, precisamente lo que hace es que sí puedes desarrollar enfermedades, o patologías. Aquí sí que, pero no del, porque claro, está el autismo, que es una condición del neurodesarrollo. Tú eres, o sea, así naces y así mueres, lo que hay. Y el, está bien. Y luego, claro, si tú no sabes que eres autista, ¿qué haces? Sobrevivir. Y lo haces lo mejor que puedes. Pero tú generas unas herramientas, la que no te ha dado herramientas, pero, bueno, tú vas, ¿no? Como creando tus propias herramientas, lo haces mejor, peor, haces lo que puedes, pero a nivel de salud mental te la destrozas. O sea, te la destrozas. La, no, porque yo, pues desde niña, siempre enmascarado. Y enmascarar significa fingir que eres alguien que no eres. Entonces, yo miraba, veía cómo actuaban los demás, como yo no entendía el mundo, en el mundo me entendía, digo, pues tú calla, observa, imita, o sea, no te queda otra. Y si eres como esa gente, pues a lo mejor eres súper feliz, como ellos. Pero no, tampoco, luego hay una frustración. Pero claro, cuando tú ya llevas toda la vida, ¿no? Como creando esos personajes para cada entorno, y ves que no, y te frustras, porque ves que no, que no consigues ni sentirte parte del grupo, ni sentirte parte del mundo, ¿no? Pero, pues claro, autoestima cero, inseguridad, y esto hace, pues también, ¿no? Que pases por muchas situaciones, pues que también, ¿no? El trauma complejo está súper presente en todas las personas con diagnóstico tardío, obvio. Llevas décadas fingiendo ser alguien que no eres. O pasando por situaciones porque, por ejemplo, las mujeres, bueno, los hombres sumo que también, ¿no? Pero las mujeres que enmascaramos, que tenemos, ¿no? Esa necesidad de pertenecer a un grupo que no perteneces, lo que comentaba, ¿no? De no entender los dobles sentidos, a veces, no el tema de las emociones. Yo las emociones, a veces, pues no sé, si estoy triste, estoy enfadada, me cuesta ponerle un nombre, la de los demás. Yo te explico, que es lo que digo, no es que no tengamos empatía, o yo por lo menos no es que no tenga empatía, es que a veces si tú no me dices que estás mal, yo no lo voy a detectar, pero si tú me lo dices, vamos, la más empática, pero a veces así, no, no lo voy a ver. Entonces, claro, si tú lo juntas con la necesidad de pertenecer y el no detectar las intenciones de los demás, ni buenas ni malas, pues bueno, pasan cosas. Y pasas, pues, ¿no? Normalmente, esto lo hemos hablado muchas veces con otras mujeres o un diagnóstico tardío, pues los malos tratos están ahí, los abusos, o sea, todo tipo de violencias, porque estar expuesta a todo, a ciertos personajes, sí. Perdón. No, 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 no. Que va. Que sigo, que tengo más temas de estos, ¿eh? Como tú quieras. No sé por dónde me he ido. Estábamos en otra pregunta, ¿verdad? No, 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 que va, que va, está bien, está bien. Lo que estaba pensando es, ¿qué hubiera pasado si tú no persigues el diagnóstico? Sí. Bueno, un poco me lo estás diciendo, pero sobre todo, retomo lo que estábamos hablando antes, que es, ¿qué sientes cuando tú recibes ese diagnóstico, ¿no? Teniendo en cuenta que no es una enfermedad, ya hablamos de diagnóstico, pero sin ser una... Sí, sí, no, porque es el... Sí. Y no sé si sientes alivio, si sientes frustración, si sientes duelo, incluso, por la vida que... Sí, o sea, pasas un duelo, esto lo... O sea, ¿no? Ya me lo leí como quieras, yo leí a mi libro precisamente, escribiendo libros, cuando me di cuenta, y dije, digo, esto es un proceso de duelo para mí, ¿no? Porque yo de entrada podría haber hecho una fiesta, te lo digo, o sea, el momento en que me dieron un nombre, ¿no? De algo, en este caso fue autismo, pero podría haber sido cualquier... pero algo que realmente dije, esto sí, o sea, porque claro, aquí una, cuando esto me informo de todo, o sea, hasta el último detalle, entonces, fue como decir, esto sí, o sea, esto me cuadra, esto encaja, y con esto entiendo, ¿no? Entiendo 40 años para atrás, es muy fácil decir, vale, ya está, ya lo tenemos, no, ya, pues sigue siendo autista, y tu entorno es el que es, y tu vida es la que es, entonces, claro, tú empiezas, ¿no? Al principio yo creo que, y además es muy común, como la euforia, ¿no? El alivio también con decir, uff, por fin, o sea, tengo un nombre, pero luego viene un proceso que para mí fue muy duro, y yo creo que no soy la única, ¿no? El primer año, sobre todo, ya que es el primer año, es duro, porque tú no puedes hacer borrón y cuenta nueva, y decir, venga, va, a partir de mañana ya, vivo como autista que soy, ¿no? Tú tienes que ver qué ha pasado, tienes como desaprender un montón, ¿no? Estas herramientas que tú misma te has ido creando, o aprendiendo como has podido, desaprender, y el desaprender y deconstruir significa darte cuenta de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y ver la vida como, yo de repente fue como darle una vuelta y decir, guau, o sea, no me había, no sé, no había planteado mi vida desde esa perspectiva, y las cosas no eran como tú creías, nada era como tú creías, entonces, bueno, claro, aquí te da una bofetada realidad que te deja fina, para decirlo suave, pero es necesario, es necesario, y porque además, ¿no? En el momento en que tú te das cuenta de que no estás rota, y todo este proceso al final es un poco para reconciliarte contigo, con tu entorno también, pero sobre todo contigo, y para perdonarte un montón de cosas, porque claro, sí que hay rabia, rabia de lo que te has exigido, de lo que has permitido, que hasta los 40 años no sabía poner límites, que no sabía ni que existían, una cosa que se llama límites, decir sí, decir no, da igual, eso es extremos, entonces te das cuenta y dices, guau, bueno, yo aprenderé más ballet tarde que nunca. Me gustaría entender un poco más, ¿qué suponen para ti las relaciones sociales, y qué deberíamos entender la sociedad en general sobre eso? Claro, aquí depende, claro, estamos lo de siempre, que yo puedo hablar por mí, como Sara, porque soy autista, además tengo el ADHD, como yo Sara, con el entorno que tengo, claro, el espectro, lo de siempre, es súper amplio, hay personas, lo que no se puede dar, es por hecho, las cosas, no, es autista, no le gusta tener amigos, mentira, no conozco ni a un autista que no quiera tener amigos, ni uno, cuando una autista está solo en casa, es porque ha fracasado su entorno, y ha fracasado la sociedad, porque a esa persona, a lo mejor, lo que le pasa, es que no sabe cómo hacerlos, no sabe cómo llegar, o cómo relacionar, cómo llegar a esas personas, con las que pueden ser amigos, entonces, esto es mentira, y es un poco romper esos estigmas, estos mitos que hay, no, de no, les gusta estar solos, no, bueno, sí, a veces sí, me gusta estar sola, a mí me gusta mucho estar sola, pero a veces lo necesito, otras me gusta, pero a veces, también hay soledad no deseada, y a socializar, pues sí, a mí hay cosas que me cuestan, y por ejemplo, un grupo, lo digo a veces, un grupo que ya se conocen, entre ellos, ahí me llevas ahí, y mira, que yo hablo un montón, pues igual estoy tres horas sin hablar, porque no soy capaz de entrar en ese grupo, a no ser que alguien, un poquito, me acompañe, oye, Sara, pues mira, fulanito también le gusta, pues saca un tema de interés que me guste, mal, entonces ya no habla nadie más, pero es como buscar esa, y al final, yo creo que la sociedad, que debería ser como amplio, para todo el mundo, es entender el preguntar, el no dar por supuesto, no dar por hecho, preguntar las cosas, tienes dudas, pregunta, oye, puedo hacer algo, estás bien aquí, necesitas salir, no es que estoy en un sitio, que hay mucho mogollón, a veces, mira, yo después del diagnóstico, en lugar de hacer una bomba de humo, irme de un sitio, sin decir nada, porque si no, te dicen, no, quédate un poquito más, pues yo ya aviso, mira, voy a venir, pero a lo mejor, me voy a los 15 minutos, como me quedo todo el rato, vale, hacemos un pacto, no entender, pues que hay situaciones, o bueno, que hay cosas que a mí, me pueden facilitar, el saber, yo necesito saber, yo necesito planificar, y necesito planificación, y mucha estructura, a mí esto me da tranquilidad, porque como me da así a todo, pues mira, esto me da tranquilidad, que luego a lo mejor, no lo cumplo, si estoy muy bien, pero es como el efecto placebo, esto de tener, ¿no?, el saber, yo investigo, cuando voy a un sitio, es que me lo estudio todo, hasta el trayecto, Google Maps, yo me estudio el sitio, lo miro todo, yo pregunto mucho, entonces hay gente, que se lo toma como mal, ¿no?, y por qué quieres saber, quién viene exactamente, qué cenaremos, qué no sé, qué ordenaba, porque lo necesito, o sea, no es tan difícil, no te estoy pidiendo, el color de tu ropa interior, eso me da igual, eso ya cada uno, pero te estoy pidiendo cosas, que para mí son importantes, para ti igual, pero yo qué sé, o sea, yo entro a un sitio, y te hago un escáner de todo, entonces yo necesito ya, pues bueno, llevarlo un poquito, saber lo que habrá, tampoco, a ver, no creo que sean cosas, oye ya, luego pues también, que hay, que dentro del espectro del autismo, pues hay quien habla, hay quien no, hay quien, pero que una persona que no hable, no significa que no tenga nada que decir, que eso siempre lo digo, o sea, intenta comunicarte de otra manera, hay imágenes, hay, y a veces hay personas, pues que hablan mucho, y tampoco dicen nada, ¿no?, te gusta pasar al revés, entonces, bueno, siempre digo, el intentar, y el preguntar, es que, digo, pregunta, y eso me pregunton a veces, y también el permitir, que te pregunten, que a veces es como que molesta, no me preguntes tanto, y luego, ¿tú te quedas cansada? No me muero, después de interactuar, sí, y es más, si me lo paso bien, seguramente todavía más, o sea, es como si viviera lo mismo, ¿no?, como los sonidos que entran sin filtro, pues esto, yo las emociones a tope, ahí sin filtro todo, y es verdad que, claro, igual que, o sea, ahí puedo ir, no sé, a un sitio, que me hace un montón de ilusión, porque es un sitio que me encanta, y voy con gente que conozco, bien, eso sí, si somos tres, mejor que si somos cinco, mi límite está eso, tres, cuatro, como mucho, no, cuatro multitud, tres, pero, o sea, yo voy a un sitio, igual que me estudio, ¿no?, el cómo ir hasta el sitio, cómo será el sitio, qué conversaciones pueden salir, cómo será, pues yo cuando llego a mi casa, no se ha terminado la interacción para mí, llego a mi casa, analizo todo lo que ha ocurrido, todo lo que he dicho, lo que no he dicho, si lo he hecho bien o mal, hasta te mando un resumen de cosas, cosas que no te he dicho, y el día, bueno, así vamos, entonces, es como entro todavía en el bucle este, de todavía, pum, seguir, hasta que se acaba, seguramente se acaba cuando yo puedo mandar un mensaje, decir, oye, se me ha olvidado, o sea, que te he dicho, pero sí, también forma parte un poco, supongo, de esa, pero esto ya te digo, eso lo hago yo, pero a lo mejor otra persona, un chico pues no lo hará, pero sí es muy común el, ¿no?, el rumiar, el pensar, y el, la hiperexigencia un poco que llevas ya puesta, ¿no?, de intentar ser esa persona, y sin embargo, yo estoy aquí en este punto leyendo el libro, y de pronto te casas y hay 100 invitados, 300, 300, lo leí mal, o más, no lo sé, y claro, pensé, ¿cómo lo pasarías, no?, con tanta gente y siendo el foco, maravilloso, no, maravilloso porque, bueno, claro, luego cuando lo piensas, ¿no?, cuando haces esta, analizas desde ese punto de vista, te dices, no sé, ya tuve mis cosas, pero para entonces eran saradas, ¿no?, porque saras así, pero acá yo, mi boda, claro, es que para mí era lo que tenía que ser, 300 invitados, bien, a mí organizar eventos me encanta, o sea, me encanta, me podría dedicar a ello, lo que no me gusta es ir, pero a mí organizarlos me encanta, con lo cual, a mí organizar la boda fue algo, fascinante para mí, toda la organización, el tal, claro, luego tenía que ir y fui, y el día de la boda, pues claro, yo tenía momentos en que luego me he dado cuenta que me escondía, o sea, durante mi boda me escondía, sí, no, en la sacristía, pues no quería salir de la sacristía, que decían, no, un poquito más, claro, el que ahora es mi ex marido, que también me decía que, pero, o sea, nos están esperando fuera, digo, por eso, claro, yo decía, por eso, dicen, claro, pues yo, ya, de alguna manera, pues para mí era lo más estresante que era, pues el salir fuera, al estar con la gente, no significa que no les quiera, pero de dos en dos mejor, que de cien en cien, entonces, bueno, para mí, claro, son situaciones abrumadoras, también es verdad que en estas situaciones suelo entrar en desconexión, que digo yo, que cuando hay mucha gente, y hay mucho barullo, y así como, entro en modo de, de, bueno, pum, se va el ruido, si me cuentas algo, no me voy a acordar, estoy en la sonrisa, y ala. Una evasión, ¿no? Sí, sí, en la disociación, a tope. Y en este sentido, ¿qué supuso para ti la maternidad? También, también es otro tema, la maternidad intensita, además, sí, bueno, que en el libro lo comento, y es una cosa, también, reflexión que me vino con el libro, digo yo, ¿por qué quería ser madre? No, porque nunca has sido la amiga de, ay, los niños, yo te cojo el, no, nunca, digo niños ajenos, ¿no? Entonces, pero los míos sí, y el, claro, para mí el embarazo fue un espanto, pero siempre, o sea, es una cosa que no he escondido a nadie, no, yo soy la amiga, la amiga cruel, que te explica lo que no te cuentan los libros, ni la gente, la realidad, pero acá, para mí, el embarazo era casi investigación, o sea, era fascinante el cómo se crean, como tal, hice mis dos planes de empresa, yo ya, pues, claro, yo llamaba a las empresas, aparte, con mis listas, que me hago de todo, y preguntaba, pues, datos técnicos, el cochecito, de las no sé qué, muestras de las telas, para ver, bueno, porque para mí, es que, claro, yo soy mi normalidad, y para mí ese pensamiento tan analítico, y tan al detalle, y todo, para mí es mi normalidad, y para los demás pensaba, bueno, pues, si ellos no quieren saber, pues mira, pues que no lo sepan, digo, yo necesito saber esto, y a mi rollo, claro, tener el embarazo, necesitas planificación y tal, no es lo ideal, porque sales de una ecografía, no sabes qué va a pasar, no sabes qué cara van a tener, ni si te van a caer bien o mal, entonces, claro, la anticipación mal, no sabes ni cuándo van a nacer, que es como un, y al final, mira, porque fue cesárea, fue menos mal, por lo menos, mira, mal que lo diga, pero, por lo menos el día y la hora, que van a nacer, a la maternidad, a nivel sensorial también, los sentidos, el olfato, todo esto es potente, cogí muchas manías, a la gente también, y luego, supongo que tener hijos, te ha obligado a hacer más vida social, quizá, un poquito, un poquito, pero claro, seguía, un poco con lo mismo, o sea, que por un lado, sí, te rompen, bueno, te rompen las rutinas, claro, porque los bebés, te dices, no, esto no va a pasar nada, por Dios, que tendrías que entrar por la puerta, se cargan tus rutinas a Dios, van a su bola, pero claro, luego pasa que van a la guardería, ahí, pues en mi caso, mi interés era socializar, claro, yo tenía que ser una mamá, yo hasta organizaba la cena de mamás, de la escuela, luego a veces no iba, esto es verdad, pero yo estaba, pues estaba ahí, todo el meollo, siempre, agotador, sí, también es verdad que tengo mamás, con las que me llevo bien, pero luego también con el tiempo, te cansas, y también era la mamá, que está en la puerta, esperándoles a un ladito, con un libro, ¿sabes?, con los auriculares, que no me molesten, o que iba a buscarles, cuando ya se habían ido todos, más tarde o más pronto, intentando siempre como evitar el, no tenías esa necesidad, pero también es verdad que, de alguna manera, tú crees que cuando son pequeños, es como tu responsabilidad, el que ellos socialicen, si tú socializas como madre, ¿no?, de, bueno, tengo que relacionarme con los otros padres, también para que ellos no estén ahí, les inviten, no, esto no me lo veo yo, eso sí, luego se hacen mayores, son adolescentes, y ya, su bola, como cuando nacieron las rutinas, pues lo mismo, pero ahora ya, bueno, adolescencia querida, que es otra aventura, es distraído, ¿podrías hablarme o reflexionar sobre el concepto de normalidad para ti? Es que es muy subjetivo, claro, la normalidad, a veces me dicen, por eso, cuando hablan de personas normales, digo, hombre, digo, pues depende para quién, yo para mí soy lo más normal del mundo, digo, lo raro son los demás, yo de hecho, incluso de niña, a veces pensaba, ¿por qué todo el mundo es tan raro? Yo pensando, yo soy aquí la única coherente, y bueno, yo no sé, digo, digo, pues qué, no sé, yo, lo mío es súper normal, claro, al final para cada uno, pues él es su normalidad, y yo creo que para la sociedad lo que hasta ahora era lo normal, pues supongo que es lo que la mayoría y ni eso, yo creo que es uno de esos patrones que nos han dicho que es lo normal, lo normal es esto, y quien salga de esto, por arriba, abajo, se queda afuera, y es malo, y lo desconocido es malo, porque da miedo, y como da miedo, lo rechazamos, y esto yo creo que es el problema, porque al final normal, normal, pues bueno, hasta ahora yo creo que es lo que la sociedad ha decidido, que es lo estándar, pero normalidad es muy subjetiva, digo yo. Yo también, lo creo. ¿Tiene algún coste social decir que eres autista? Sí, todavía, claro, supongo que depende, en mi caso, o sea, también depende de cómo lo oigas, porque si lo dices con miedo de noche, asustes, como son padres, no te asustes, pero te diga algo, tú tranquilo, no pasa nada, y ya está, mal, porque estás diciendo, pero si tú a alguien le dices, no, mira, es que soy autista, bueno, pueden pasar dos cosas, que te digan, que no, tú no puedes ser autista, y te metan ahí, porque no eres como mi sobrino, no eres como mi tal, y entonces tú no, dices, bueno, da igual, o puede que alguien te diga, pues cuéntame más, porque ahora me has dejado, no, a ver si pasa que, que bueno, al final, pues estar diciendo algo que descoloca, todavía, descoloca mucho, y a veces, pues te miran, como diciendo, estas se lo están inventando, a veces, pero en general, claro, yo como lo cuento así, ¿sabes?, como te puedo contar que he ido a comprar el pan, te digo, soy autista, me quedo tan ancha, entonces es como la gente, si tú normalizas, es como que normalizan, no tan bien, y a veces, pues piensas, venga, pregúntame, que yo te contesto, o a veces digo, ¿quieres preguntarme algo?, ¿quieres que te cuente?, al final es como, yo creo que es normalizar, quien no quiera entenderlo, no lo va a querer entender, ni de una manera, ni de la otra, y esto va a pasar, y va a pasar seguro, y luego está el tema, que tú no tienes por qué contarlo, si no quieres, que esto siempre he dicho, yo soy una responsable, ahora dices, bueno, responsable no, no, es un kamikaze, y voy contando, pero a veces es verdad, que hay gente que es como, no sé, no están preparados igual, para que les cuentes cosas así. Y a nivel laboral, sí que tiene un coste. Sí, a nivel, en mi caso no, en mi caso no, es un, bueno, es una escuela de música, ya de por sí, el entorno más fácil, músicos, artistas, la neurodivergencia, por ahí, pues bueno, está, está presente. Entonces, no es un entorno complicado, pero, si hay muchos casos, y conozco muchísimas mujeres, que no lo cuentan, y no hablan abiertamente, y en el trabajo no lo quieren contar, ni de broma, ¿por qué? porque a muchas mujeres les ha pasado, que han contado que son autistas, y de un día para otro, les han quitado responsabilidades, pero tal cual, o incluso algún compañero decir, ah, pero, pero es agresiva, o sí, muerdo, dices, no, pero esto pasa, es verdad, a mí me pasó, pues con una compañía aérea, de decirle, de decir, pues vamos a valorar si usted puede viajar, pues si es un peligro, digo, y qué se cree, digo, ya me pondré en bozal, no sé, que quiere que morda al de al lado, o sea, no se me ocurre, le pegue a él, era por ignorancia, me imagino, ignorancia total y absoluta, pero claro, llegué a un punto, que cuidado, que esta gente no me deja viajar, esta gente realmente, por ignorancia, porque, pensas, pero en mucha además, eh, porque a veces, o sea, yo supongo que lo que tienen en mente, no, son, igual, gente, pues que tengan conductas disruptivas, pues que tampoco, van a pegar al de al lado, o sea, también tienen un porqué, o sea, al final, pero la ignorancia, es que es muy peligrosa, sí, muchísimo, y en los trabajos, pues todavía existe, ¿no?, y el pobrecitismo, que digo yo, el pobrecito, hay pobres, autistas, no, hay pobres, no, o sea, a este señor, le pones a hacer lo que le gusta, y te dan una vuelta, no, es que, te quedas con cara tonto, porque sabe mucho más que tú, el pobrecito es nada. Y hablabas de la escuela de música, ¿qué relación tienes tú con la música? La música me encanta, no soy músico, me encantaría, pero no, pero, bueno, también es verdad que desde niña siempre he hecho música, pero es como, o sea, para mí la música es lo que más me relaja del mundo, o sea, es como la herramienta base, yo siempre tengo que llevar música, siempre, a todos lados, y es como una herramienta que desde siempre estoy nerviosa, música, no tengo que activar música, tengo hasta mis listas, mis cosas ya de, sí, o sea, para mí la música, y ya no solo esto, incluso a veces yo me pongo un altavoz en la cara, cuando estoy como muy alterada, que veo que voy a tener una explosión ahí, que esto va a explotar por dos lados, y me puedo poner un altavoz en la cara, y son las vibraciones, la, sí, y ahí pues depende, depende de la, de la frecuencia también, hay música que no pueden escuchar, hay frecuencias que me, ¿como cuál? Ay, ahora no te sabría decir, es que hay una, pero bueno, sí, hay algunas en el momento que no me gusta el, el tipo de música, no voy a decir nombres, o sea, hay una música clásica, esto sí, pero, ahí a las nueve me ha pasado, alguna canción, pero que igual de un grupo que escucho, ahora no me vendrá ninguno, y alguna canción, me voy a decir, esta no puedo, o sea, no puedo con esta, o sea, hay algo que me, sí, que me sale, entonces, eso que no sé explicar, pero la, la música para mí, sí, es que, y tocar el piano, por ejemplo, esto lo he retomado de cuarentona, justo para el diagnóstico, más o menos, y es mi herramienta también, para concentrar, o sea, para entrar en mis mundos, si estoy diciendo, está en su mundo, pues mira, con el piano sí, los superinteresas, ¿no? que ya, bueno, le llaman los intereses restringidos, que también es muy característico, las personas autistas, que cuando te gusta algo, te gusta mucho, que les llaman superinteres, es porque restringido, o sea, para mí es algo maravilloso, es verdad que cuando, pues me voy a poner el piano, por tocar algo, pues a lo mejor estoy cinco horas, vale, se me olvida cenar, mal, pero ya pongo mis, y que es verdad que puedes estar horas y horas, que a veces hablan como, ay, una obsesión, cuidado con la obsesión, ¿eh? o sea, uno, esta persona está reguladísima con esto, está disfrutando, un bestia, digo, y además si esto lo juntas, para que conozca gente, maravilloso, para tema laboral, fantástico, porque más que esta persona, no va a saber nadie, bueno, es lo que digo yo, que siempre se ha visto, el diagnóstico, que ya tiene como nombre esto, diagnóstico de autismo, siempre he visto desde el déficit, y eso que digo yo, digo, le podemos dar la vuelta también, ¿no? ¿Hay dificultades? Sí, pues que también hay un montón de capacidades, hay muchas cosas positivas, y siempre es como, el déficit, y dices, bueno, vamos a, y el déficit, bueno, muchas veces es porque lo tengo que hacer de una manera que no me va bien, pero yo me esfuerzo y lo hago, pero, no es la mía, y yo pues mira, de nada, por hacerlo como te va bien a ti. ¿Hay algo que envidies de los neurotípicos? A ver, a veces, ¿no es lo que me dicen? Dicen, ¿te gustaría ser neurotípica? Digo, entonces no sería yo, ¿no? Pero, claro, o sea, sí, claro, debe ser más fácil vivir en un mundo, aunque si todos somos diferentes y tal, pero en un mundo que parece que está como más pensado para ti, sí, debe ser más fácil, o sea, hay días que digo, uy, todo estaría bien, probar lo que es, porque has la sensación, ¿no? Como, desde que sales de casa, incluso en casa, como la continua adaptación a todo, aunque a veces cuando me enfado es, ¿y por qué no os adaptáis vosotros un rato? Hablo de la adaptación recíproca, que son tonterías, al final, son pequeñas cosas, porque al final digo, es que siempre me estoy adaptando yo a todo, digo, me aburre, bueno, me aburre y me cansa, ¿no? ¿por qué? Digo, soy menos, a veces digo, a ver, yo de niña pensaba que era marciana, porque a veces lo pienso y digo, estaba loca, digo, bueno, loca lo sigo estando, eso sí, digo, por eso es otro tipo de locura, pero hablas con gente y resulta que no era la única que pensaba que era marciana, porque era la única explicación lógica que le encontraba a esto que me ocurría, digo, pues debo ser marciana, ahí está, un día estos, se me llevan, ¿no? Claro, un día descubrí que no era marciana y pensé, entonces, si yo soy como los demás y este mundo me pertenece igual que a los demás, porque me tengo que adaptar yo a todo, digo, ¿por qué lo tengo que hacer todo yo como, ¿no? seguir este ritmo, todo, de una manera que a mí no me va bien, y que yo pues veo que si lo hago de otra manera, pues me va bien y además todo, o sea, que ya no solo por mí, soy por los demás, que lo que haré, lo haré mejor, más contenta, menos cansada, todo ventajas. Te preguntaba por si envidiavas algo, por el contrario, ¿hay algo de lo que te enorgullezcas? Claro, yo al final, o sea, de yo como persona, como Sara, claro, tú como Sara, sí, porque a veces, ¿no? la pregunta de, ¿estás orgullosa de ser autista? Digo, hombre, yo estoy orgullosa de haber llegado viva hasta donde estoy, y bastante cuerda, digo, orgullosa, pues como de ser rubia, o de ser, no sé, tienes ojos verdes, ¿sabes? Pues no sé, es lo que hay, eso es así, pero, hombre, yo veo que hay cosas, por ejemplo, no lo sé, o sea, en el trabajo lo veo, que a veces, pues yo tengo un punto de vista que mis compañeros no tienen, que no digo que siempre sea el mejor, a veces son unas ideas de olla impresionantes, pero, ¿no? o unas ideas de bombero, pero a veces sí, y la manera que tengo, ¿no? o a veces, pues tengo una manera de ser, que sí, pasar a facturar luego, que cuando hay una urgencia, o a veces pasa algo, pues entro en modo frío, que digo yo, entonces, en algún momento, pues eso, ¿no? entro de socio, y me comento una persona, pues que en un momento dado, puede ser, para amar a esto, ahora a esto, o sea, muy fría, y hacer las cosas, pues, bueno, solucionarlo, luego muero, luego yo a casa, pero que, bueno, la manera de funcionar, claro, no lo veo como algo negativo en sí, pero si me dejan ser, o sea, si me dejan ser como soy yo, y funcionar, yo puedo estar doce horas trabajando a lo loco, y a lo mejor, luego puedo ser un día que no puedo hacer nada, y claro, esto en el mundo real, ocho horas al día, ¿sí o sí? Muchas veces sí. ¿Sabes? De lo que más me ha conmovido del libro, y ya lo has ido mencionando, es la necesidad extrema de encajar, que eso te haya provocado el enmascaramiento, fingir, hasta el punto de que te olvidas de ti, ¿o eres capaz de sonreír sin querer sonreír? Sí, bueno, esto me sigue pasando, claro, es que es una, esto me da mucha rabia, estaba muy enfadada al principio conmigo, de pensar, pero ¿por qué te has hecho esto, tía? Pero, o sea, yo llegué a la casa, lo de sonreír, por ejemplo, esto lo aprendí de niña, era una niña que enseguida dije, oye, yo sonrío, y la gente no me habla, o sea, ¿sabes? Porque ya como sonríes, es súper fácil, o sea, yo aprendí que con una sonrisa, todo era súper fácil, claro, súper fácil, cuidado, con una sonrisa, las cosas que entran por una sonrisa, ¿no? Cosas pues que, pues se pueden interpretar como un sí, como un vale, como me parece bien, estoy bien, y a lo mejor estaba mal, a lo mejor era algo que no quería, pero lleva con mi sonrisa, pero es que de adulta, o sea, de adulta, pues igual hace un mes, de llegar a casa, y al, no sé, a la hora o así, decir, me duele aquí, hostia, ¿por qué estoy sonriendo? Me duele la cara, porque llevas sonriendo, o que mis hijos me digan, mamá, ¿por qué estás sonriendo? Y yo, ay, ya está, pica, me la quito, y son cosas que ahora me lo tomo con humor, pero digo, hostia, digo, es que, claro, iba yo, ya con él, fingiendo, siempre fingiendo, y hasta, te sientes culpable, decir, realmente, he estado engañando a mi entorno, o sea, he sido como una farsa toda yo, o todo era mentira, tampoco es eso, ¿no? Pero las primeras preguntas que te haces, sí, yo creo que fue la segunda, después de la euforia, que de repente, entonces, cuando te explican, ¿no? Miras que tú en máscaras, haces tal, ya tuvieron una crisis de identidad de tu vida, pues cuando dices, vale, entonces, de todos esos personajes, de, o sea, ¿cuál soy yo? ¿Soy alguno o no soy ninguno? O sea, realmente, he desvirtuado mi propia identidad durante todas estas décadas, hasta el punto que ya no sé cómo soy, no sé quién soy, y claro, eso es, te da así, te da así, porque como explico todo así, como se trata muy fácil, pero realmente, cada vez un momento de decir, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora quién me va a decir cómo soy yo? Y si no me gusto, Porque, claro, ¿y cómo me encuentro? ¿Cómo me recupero? Bueno, es un momento de, uff. En el libro dices, en algún momento, había una personita, a la que no permitía, salir bajo ningún concepto. Sí. ¿Qué ha supuesto para ti escribir ese libro? Pues el diagnóstico, el proceso de diagnóstico, es un proceso de introspección brutal, porque tienes que analizar cómo ha sido, bueno, darle vueltas a todo, el libro ya ni te cuento, porque el libro es etapa a etapa, también, pues llevaba ya un par de años ya, que sabía el diagnóstico, con lo cual, también ya tenía más conocimiento, ¿no?, de todo lo que había pasado, y claro, escribir el libro, pues te remueve, porque además, en preguntas a tus familiares, cosas, porque, bueno, quieres saber, también para anécdotas, para explicar cosas del libro, hablas con gente del colegio, y claro, de repente, empiezas como a encajar cosas, que dices, uy, ¿no?, alguna amiga a decir, pero fíjate, si tú y yo, o a la amiga a decirme, si tú y yo, ahora éramos las frikis del curso, digo, ¿nosotras qué dices?, que sí, que no te acuerdas, que yo no me daba cuenta de nada, o sea, yo no era la friki, pues resulta que sí, ahora lo pienso y digo, sí, éramos friki no, muy frikis, o sea, y sí, bien, estaba muy bien, y lo pasábamos, pero es verdad, yo no me daba cuenta de muchas cosas, ¿no?, y entonces, claro, lo empiezas a ver y, bueno, te remueve bien, pero, bueno, y de hecho, cuando fue, mira, es que el problema es que la primera frase del libro, que ahí estuve fina, ¿eh?, porque tenía que entregar el libro, y no sabía, no tenía dedicatoria, y eso es muy mala, para resumir, pues mira, fue como corriendo con esta frase, pues resumí el libro en una frase, o sea, resumí mi vida en una frase. ¿Y sigues en ese proceso? En el proceso de descubrir, sí, creo que ya he descubierto bastante, en este proceso, que ahora da cuatro años, dentro de poco, he necesitado hacer pausas, o sea, he necesitado hacer muchas pausas, porque llegaba un punto en que no quería saber más, o sea, en plan, no, no quiero saber más, o sea, no, no, ya, paramos, ahora vuelvo a estar en un proceso de que quiero saber ya todo, ya, primero todo, acabemos con eso cuanto antes, ¿no?, pero yo creo que ya estoy en un momento en que sí estoy encontrando ya esa, a ver, al final, es algo que te va a quedar para siempre, o sea, no, son muchas cosas que llevas cargadas, y al final, pues, tu vida es la que es, ¿no?, has tenido 40 años que has vivido y que han pasado cosas buenas, ojo, que no es todo malo, han pasado cosas muy buenas, pero, bueno, yo creo que estoy, ya empiezo a estar bastante reconciliada conmigo, ¿no?, y con la niña, que estuvo pero nunca fue, pues, yo creo que sí, que ya estoy en un proceso en que estoy más tranquila, que es importante, y eso lo digo, digo, el primer año movido, digo, pero mejora, os lo digo que mejora, la sociedad es la que es igual, pero bueno, pero, ¿qué, en general, qué te alegra? ¿de qué? ¿verdad? Yo es que soy, o sea, que me dejen tranquila, que no me, que no embada mi espacio, o sea, soy una persona que no, soy muy facilona, a mí ver el mar, que me dejen ver el mar, las nubes o la montaña, da igual, la naturaleza, ¿y hay algo? La música, escribir, o sea, hay muchas cosas, tocar el piano, una fiesta, igual no hace falta. Y de la misma manera, también un poco abstracta, ¿hay algo que te preocupe? Me preocupa, sí, pero en general, para mí o de la vida, porque me preocupan muchas cosas, y soy una persona, soy muy preocupada yo. ¿En general, para ti? A mí me preocupa, bueno, el todo lo que llevo arrastrado, o sea, al final llevas cosas que tampoco quieres destapar, ¿no? Porque duele, duele muchísimo, y la sensación de decir, bueno, no, o sea, hemos llegado hasta aquí, bien, hemos descubierto, pero bueno, veremos. Que hay unos años todavía, pero no quiero que nadie pase por lo mismo, o sea, mi preocupación, más que yo, que yo, bueno, bien, todo bien, todo bien, ahí dignamente, pero lo que no quiero, bajo ningún concepto, y sé que pasa, es que más personas vuelvan a pasar por lo mismo, o sea, me niego, y me niego porque sé cuál es el final, si no recibes un diagnóstico, o cuál puede ser el final, y no lo quiero. ¿Y cuál puede ser ese final? Pues que no tienes ganas de vivir, o sea, no tienes ganas de vivir, porque no te compensa vivir así, o sea, no te compensa estar siempre, no, con que todo sea un esfuerzo, que todo te canse, el no entender, el no sentirte parte del mundo, no encajar, no encajar, me refiero, encasquetar, sino realmente a sentirte, a tener ese sentido de pertenencia, al sentirte, al poder ser, ser tú misma, e incluso quererte, ¿no? Entonces, esto pues llega, y llega muy pronto, esa sensación de, no me compensa vivir así, o sea, esto es un tema que yo lo suelo sacar, no gusta el tema del suicidio, pero la es realidad, ¿no? Y lo estamos viendo mucho, pero en personas autistas, la, o sea, es mucho más alto, que en personas no autistas, porque, pues bueno, ¿no? Por un lado, puede estar, aunque lo sepas, adaptándote continuamente, y cuando lo sabes, pues suele pasar, y todas las personas que conozco, hemos tenido ideaciones, desde muy pequeños, y claro, incluso, yo es una cosa que también, lo hemos hablado, el que no es normal, ni justo, el tener normalizado, el suicidio, como lo tenemos, o sea, tenemos como una opción, igual que vivir, o sea, es como algo que está ahí, y que bueno, que no lo descartas, y me parece, cuando lo pienso, se me ponen los pelos de punta, digo, pero ¿cómo puedo, o sea, ¿cómo puedes tener esto en la cabeza, normalizado? O sea, no, y esto es lo que no quiero, porque hay personas, pues que de no tener respuesta, pues sí se van, y esto hay, sí, empezar a haber estudios, de hecho. Esta es tu motivación principal, para divulgar, sí, o sea, esto, sobre todo es esto, bueno, es un poco todo, ¿no? O sea, es que las personas tengan un diagnóstico a tiempo, y correcto, ojo, que sea un diagnóstico correcto, tocará, no todo va a ser autismo, y no todo va a ser, no, o sea, que, que bueno, que se lo tomen en serio, que una persona que sabe que le pasa algo, le pasa algo, nadie le pasa algo, no, me pasa, voy a los médicos, porque mira, por antojo, no, o sea, cuando alguien insiste, y busca, y no está bien, es por algo, entonces, bueno, porque yo sé lo que es, vivir siendo autista sin saberlo, y no, no se lo deseo a nadie, ni quiero, no, y también, lo que les está pasando a esas niñas, a estos niños, el acoso que reciben, el bullying, porque el bullying está a lo largo del día, y nos engañan, y pasan muchas cosas, y no, o sea, esto me niego, no quiero que pasen, y esto es mi objetivo, en la vida ahora mismo, que cuanta menos gente pase por ello, o antes lo sepan, mejor, luego, a ver, yo que digo yo, digo, no te creas, que por saberlo, o sea, te cambia la vida de un día para otro, pero ostras, o sea, de no saberlo a saberlo, sí te cambia la vida, no, si me miento, te cambia, pero, del día a la noche, pero no termina ahí, de la noche al día, al revés, no termina ahí, no, te cambia la vida, pero empieza otra, claro, empieza otra, o sea, para mí fue empezar, volver a empezar, pero esta vez volver, porque yo volver a empezar, ya lo tenía muy aprendido, pero esta vez volver a empezar de verdad, o sea, decir, vale, ahora tengo, ¿no?, volver a empezar bien, tienes que, pero claro, aquí también entra otra lucha, que también tengo, que está muy bien, saber que eres autista, tener un diagnóstico, pero que te den un diagnóstico así, que es lo que suele pasar, y te manden a tu casa, tampoco, que aquí entramos en el sistema de salud mental, un acompañamiento, o sea, tú no puedes decirle a alguien, ya eres autista, ala, suerte, a cenar, no, toma, con patatas o sin, no, o sea, esto requiere, pues un acompañamiento, y hay muchas cosas, ¿no?, porque yo misma, la gente me veía y dice, bueno, pero tú ya tienes la vida hecha, no te va a cambiar nada, y digo, es que lo que tú estás viendo, y lo que yo sé que hay, no tiene nada que ver, lo que pasa en mi casa, tú no lo ves, o lo que pasa dentro de mí, tú no lo ves, porque mira, otra cosa no, pero a mí, aparentar que no pasa nada, se me da, vamos a ir. ¿Qué te gustaría transmitirle, a las personas que nos estén viendo? Ah, ¿a todas? A todas ellas, quizás ha sobrevolado, ¿él? Y quizás ha sobrevolado, en toda la conversación, algún tipo de mensaje, pero no sé si hay algo, más directamente, que te gustaría transmitir. No, y en general, es que las personas, pues que el tema, la empatía, que se practique una empatía de verdad, y que no se piense, bueno, que no se piense tanto, en incluir, ¿no? ¿Por qué me tienen que incluir en un mundo que me pertenece igual que a los demás? Que pensemos en convivir, ¿no? Y en que, bueno, que todos somos diferentes, sí, pero que a lo mejor, pues más personas, pues, somos más diferentes. Entonces, pues pensar que no, bueno, que además, no, no estoy siendo bien, pero ya empiezo, ay, he tardado, ¿eh? Ay, estoy dando vueltas, es que ahora estaba pensando otra cosa, y digo, uy, Sara, ¿qué te vas? No, no, no. Estaba pensando en el libro, imagínate, digo, ¿cómo acaba el libro? Ay, que alivio que hago el tonto, ya está, ahora se me pasa. Termino con... Les mando a la porra. No, pero si me voy a poner reivindicativa, no. No, pero quizá empatía, ¿no? Este mundo también es, este mundo es de todos. No, es que es un mundo que se habla mucho de la empatía, pero no se practica. Pues la sensación que tengo yo, que no, que todos hablamos de empatía, todos hablamos de inclusión, todos hablamos de muchas palabras que al final son vacías, porque no se practican. Y a mí, pues no, esto es todo el posturio, no. O sea, que seamos personas, que seamos humanos, y que realmente, si hablamos de empatía, que la practiquemos. Dos preguntas y termino. No, si puedo seguir, igual pasa es que me voy para otro lado. Esta es rara, pero... Ay, qué bien, todas las mejores, espera que voy. ¿Has conseguido dejar de sonreír? Ahora sonrío, sí, 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 he conseguido, o sea, yo sonrío mucho de por sí, porque yo soy así, o sea, es verdad que soy así, y tengo... Pero hay momentos en que he conseguido dejar de sonreír, de ponerme seria, y de verdad que alivio, por favor. O sea, relajar la mandíbula y estar seria, y decir, oh, esto que se puede hacer, o ir por la calle seria, sí. Y me cuesta, y de hecho, no lo hago de manera inconsciente, lo hago de manera consciente, ¿no? El decir, es que no me apetece sonreír, pues no sonrío, y ponerme claro, si me ve a alguien, no están acostumbrados a verme seria, claro, piensan que me pasa algo muy grave, y digo, no, digo, no sabes lo feliz que estoy sin sonreír, o sea, es que necesito no sonreír, porque también, o sea, necesito tener momentos de estoy seria, pues sí, y sí, que alivio, y estar en sitios y no sonreír, lo he logrado alguna vez, y he pensado, que bien, que mira, me ven una tía seria, pero luego digo alguna tontería, y ya está, pero la digo porque quiero, y es como, sí, es verdad que ahora sonrío con más, o sea, sonrío de verdad, si estoy, es verdad, a veces se me nota también la sonrisa falsa, porque soy transparente, sí lo soy, y cuando hay algo que no, pues se me ve en la cara, sí que soy, pero sí, sí lo he logrado, es de mirar uno de los logros, el lograr no sonreír. Y por último, no sé si puedes imaginarte a esa Sara pequeña delante, ¿qué le dirías si la tuvieras? Ay, pobre, la abrazaría, o sea, lo único que se me ocurre es que la abrazaría, de hecho, cuando saqué el libro fue como, o sea, estuve abrazada al libro como una semana, porque fue como el reconciliarme con la niña, o sea, yo a esa niña le pediría perdón, sí, o sea, le pediría perdón, me iba a poner a llorar y todo, pero es como, necesitaría pedirle perdón, al final no era culpa mía, tampoco ni de ella, pero o sea, necesitaría decirle, no es culpa tuya, no estás rota, no estás defectuosa, y tú puedes ser como eres, o sea, no tienes que ser como los demás, vamos, ojalá, hubiera podido ser, pero no sé si el entorno estaba preparado para que ella fuera. Gracias, A ti. Ate. 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 Gracias.